A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo su legado, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Para mí, él era una imagen fija. Se habla de Allende, del homenaje, de esto y de lo otro, pero ya temas personales, yo creo que es complicado. Cuando ustedes o alguien se enfermaba en la casa, ¿el Chicho los cuidaba como doctor? No, nunca. Me ha tenido casi toda la mañana. ¿Yo? Entrevistándote. Llegué hace como 40 minutos. Para ella es mucho. Pero no ha sido todo el tiempo. Bueno, pero para ella es mucho. Pero a mí no me interesa saber solo del Chicho, te digo una cosa, me interesa saber cómo era mi familia con el Chicho. Y es bien distinto. No arranques. Mi mamá no ha visto esto. No. ¿La abuela? No. ¿La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada? No. ¿Alejandro, tu hermano? Puede que Alejandro sí lo sea. ¿Y qué es lo que te interesa saber del Chicho? Todo. A qué hora se levantaba, qué comida. Me gustaría saberlo todo. Todo. Pero es historia viva. Y es una historia que es bonita. Pero que también terminé en tragedia. Es duro. Mira el Chicho. No lo habían reconocido. No lo habían reconocido. No lo habían reconocido. Mira el Chicho. Mira el Chicho. Por favor, ¿dónde lo conseguiste? Es increíble. Mira el Chicho. Mira el Chicho. Mira el Chicho. Gracias por ver el video.